Para hacer esta receta vamos a necesitar 500 gramos de macarrones, un paquete de salsicha, un kilo de tomate frito, 3 huevos, una cebolla, 250 gramos de bacon cortado en cinta, 200 gramos de queso de cabra, 200 gramos de queso rallado, 200 gramos de queso loncha, perejil, aceite y sal, lo primero que vamos a hacer es poner a hervir un cazo con agua, cuando empiece a hervir agregamos sal y cuando esté en plena ebullición agregamos primero los huevos porque tardan más en cocerse, 10 minutos más tarde agregamos los macarrones y los dejamos cocer durante otros 10 minutos, mientras tanto pelamos y cortamos la cebolla en juliana, cortamos un trocito el queso de cabra y cortamos un trocito también la salsicha, ponemos a escurrir los macarrones y los huevos y le añadimos agua fría, lo dejamos un poco enfriar, mientras tanto vamos a volver a poner el cazo al fuego y le vamos a agregar un poco de aceite, ponemos vamos a pochar la cebolla con una pizca de sal y tapamos, a continuación agregamos el bacon, cuando esté doradito el bacon agregamos la salsicha, a continuación vamos a agregar el tomate frito, lo vamos a remover todo, cuando se haya enfriado separamos los huevos de los macarrones y cortamos en trozos pequeños los huevos, agregamos los macarrones junto al tomate, añadimos el perejil, el queso de cabra, el queso rallado y los huevos, y removemos y mezclamos todo muy bien, apagamos el fuego, lo dejamos un poco enfriar, en una bandeja de horno apartamos un poco y lo cubrimos con loncha de queso, añadimos un poco más de macarrones y volvemos a colocar otra capa de queso en loncha, y lo metemos en el horno durante 2 minutos para que se funda el queso arriba. Lo apartamos y ya tenemos lista la receta.